Hola chicos, para el día de hoy tenemos muchos ítems gratis, pero posiblemente algunos estén por tiempo limitado, así que vayan a agarrarlos, les dejaré los links de los ítems en los comentarios, como ven, solo los reclamamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.